Hasta las 7 de la mañana, pórtate mal a lo que te dé la gana, dale patatún hasta que sea de mañana Este es el ritmo, pacatún, pantún, así lo baila ella y así lo baila tú Este es el ritmo, pacatún, pantún, lo baila Rosarna y lo baila Marri ¿Que puedo comprar monedas con 5% de descuento y me las envían en menos de 10 minutos? ¡Hasta luego, primo! Hey, ¿qué pasa chicos? ¿Qué tal? Estamos aquí en un nuevo vídeo y bueno, el primer partido de la YUL La primera jornada en este caso contra F de FIFA La verdad es que estoy bastante nervioso, el primer partido en 2.0, el primer partido de la YUL Ojo, cuidado que va a estar difícil Y bueno, estáis viendo mi plantilla, F de autobús, estoy utilizando aquí a Ronaldo, Vargas, un equipo así un poco raro Pero bueno, no me la quería jugar mucho en esta primera jornada y veremos a ver qué tal se nos da Ya sabéis que la YUL está patrocinada por FIFA Jackpot, que tenéis el link en la descripción donde podéis comprar vuestros sobres y todo eso Y nada chicos, vamos a intentar hacerlo bien, a ver qué se puede hacer Pasaros por el vídeo de Efe, que seguramente pues él lo comentará a su estilo, a su rollo, sus reacciones y tal, y va a estar chulo También pasaros por todos los participantes de la YUL que están en la descripción Suscribiros si no lo estáis, que seguramente estaréis suscritos a todos los canales Y nada chicos, deseadme suerte en los comentarios y a ver qué pasa con el partido Voy a invitar a Efe y a ver qué pasa Bueno, pues aquí tenemos a Efe ya, ahí tenéis el nombre del equipo, Rupel Fichas Y vamos a ver qué tal se nos da, ahí él con la rosita que le gusta Y vamos allá, vamos a ver su equipo Estoy muy nervioso, vamos a ver Rupel Fichas, ahí lo veis el nombre Y nos viene con Agüero, Sturrich, Di María, Sergio Ramos, Toti, De Gea, Sif, Carvajal, If Uff, ojo el equipito, que no me viene con las leyendas Que pensaba que iba a venir con las leyendas Y me viene con un equipo, ojo, bonito Bueno, vamos a ver qué tal se nos da Suerte a Efe Nosotros tenemos nuestras rivalidades dentro del campo Pero en plan de colegueo siempre Yo le quiero mucho Y bueno, vamos a ver qué tal se nos da Pase lo que pase, aquí de deportividad Y pasaros por el vídeo de Efe, claro, a verlo Bueno, vamos allá, chicos, vamos, eh Vamos allá, empieza el partido Estoy nervioso, estoy nervioso Ahí está, poco a poco Ahí está el pase para adentro ¡Ay, Dios, al palo! ¡En propia! ¡Vamos! Se ha metido el gol en propia con Sergio Ramos Ojo, primera jugada y gol Yo no quiero decir nada Se lo ha metido en propia con Sergio Ramos Ojo, minuto 2, 1-0 ya, eh Vamos a meter defensiva Uff, no me esperaba esto, eh, chicos Ir ganando ya en la primera jugada Ahora vamos a intentar Jugar un poco más tranquilo Ya que vamos ganando Y a ver qué pasa ¡Fuera! ¡Fuera, tío! Uff, casi nos marca bola ahí con todos los rebotes Madre mía de María La he visto dentro, eh La he visto dentro Madre mía Bueno, vamos allá Ahí está Varga Vamos, Fer abre muy bien Abierto el juego ahí, Fer Se va Isco, tira Isco Uff, para dónde de Gea Para dónde de Gea Bueno, vamos a hacerle la jugada, Cheto Ahí está Ahí está ¡No, no, no! ¡No! ¡Fuera! ¡No! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Menos mal! Había hecho una acabada ahí defensiva Bueno, hay que tranquilizarse, chicos Porque la estoy liando muchísimo Vamos a tranquilizarnos Uff, qué paradón dejar Qué paradón Vaya tiro de Efe Hay que ir mucho cuidado Y más en los corners ahora Hay que ir con muchísimo cuidado ¡Buena ahí! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Vamos, Ronaldo! ¡Ahí para Vargas! ¡Vargas se va! ¡Vargas se va! ¡Vargas se va! ¡Vargas! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡El segundo gol! ¡Dada a Efe! ¡Uh! ¡Vamos ahí, Vargas! Sabía que no me ibas a fallar, ¿eh? Ahí un saludo para todos los chilenos que nos ven ¡Vamos! ¡Uff! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! Ahí lo veis Define muy bien Varguitas El córner a ese le ha salido mal a Efe Y nos ha dado el segundo gol Bueno, chicos De momento bien, ¿eh? Se me está haciendo largo el partido Quiero que termine ya Ganando 2-0 Pero bueno, hay que ir con calma, chicos Ahí está ¡Muy buena, Isco! ¡Qué buenos eres, Isco! Ahí se va Ronaldo Ahí se va Ronaldo Ahí está Ronaldo ¡Qué bueno eres, niño! ¡Ahí está Ronaldo! ¡Vamos, Rabello! ¡Rabello para Ronaldo! ¡Ranaldo! ¡Uy! ¡Para dónde dejea, por Dios! Mira, me he puesto los colores y todo Ya sabéis que cuando me pongo nervioso Me salen los colores estos Y pudezco aquí Heidi Pero bueno A ver Vamos a ponerle el primer palito A ver si cuaja ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! ¡Uy, que era el 3-0 de Efe! ¡Vamooos! ¡Juul! ¡Vamooos! ¡Uf! Está saliendo de momento todo demasiado bien Veremos a ver Veremos a ver ¡Uf! ¡Qué nervios! Bueno, chicos Vamos ganando 3-0 Hay mucha ventaja ahora mismo, ¿eh? Hay mucha ventaja Ahí está Rabello Ahí está Rabello ¡Se la mete a Vargas! ¡Vamos, Farquitas! ¡Gabi, Gabi, Gabi, Gabi! ¡Gol, gol, 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 gol Del 4-0 Demasiado castigo para Efe, yo creo 4-0 en minuto 40 Me ha dejado todo el huequecillo ahí Para Rabello ¡Pim, pam, pim, pam, pim! Ahí está LOL ¡Vamos allá! ¡Uf! Pues estoy nervioso, de verdad O sea No sé No se puede empezar mejor la Jule De momento 4-0 en minuto 40 ¡Uf! ¡Madre mía! Bueno, chicos Termina la primera parte Vamos ganándole 4-0 a Efe Sí, sí 4-0 En serio, chicos No me esperaba este inicio en la Jule Ahí lo veis Siete tiros Siete a puerta Cinco él y tres a puerta La verdad es que yo creo que hay demasiado daño Yo creo He marcado muy fácil O sea Muy pocos tiros Muchos goles Por así decirlo ¡Qué buena isco! Cómo roba y todo, macho ¡Vamos! ¡Ronaldo! 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 ¡Se va Ronaldo! ¡Se va Ronaldo! ¡Y gol, gol, gol! ¡Gol del bicho! ¡Golito! Otro gol El 5-0 para Efe Ahí estamos En contra de Efe, claro ¡Ja, ja! Y se saca Ronaldo y hace ¡Za, za, 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 za! Con el rabo se saca el campo ahí Vamos allá 5-0, chicos De verdad Una locura Demasiado daño, yo creo Para el pobre Efe Una locura Ahí lo veis Cómo ha definido ahí En plan tranquilamente Con el interior Ha hecho pip Entra ahí ¡Uf! ¡Qué locura, chicos! Ahí va Ronaldo Se va Ronaldo ¡Ojo! La rabonita de Ronaldo ¡Ojo, Isco! ¡Uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, que he visto otro gol En propia ahí de Efe! ¡No, no, 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 no! ¡Cagada, cagada, cagada! ¡Yo, Jor, Jor, Jor! ¡Al palo! ¡Al palo! La mala suerte Que está teniendo Efe Solo y le da al palo ¡Uf! Vamos, Walker Métele cuerpo ¡Walker! ¡Qué buena, Walker! ¡Por favor! ¡Qué buena! ¡Y termina el partido! Final de la primera jornada Para mí de la Yul Ganamos 5-0 a Efe La verdad es que creo que ha sido un poco Rara la victoria O sea, creo que es justa Pero que he tenido mucha suerte Porque he tirado Casi todo lo que he tirado a Marc Ha entrado Y él ha tenido bastante mala suerte Fallando en algunas jugadas Esta victoria se la dedico a mi gran amigo Danny Fifa Que me dijo que él intentará ganar a Efe Porque Efe le gano a él Y bueno, pues para Danny vale La victoria Y de nuevo Pasaros por el canal de Efe Para ver sus jugadas Para ver sus enfados Supongo Y suscribiros a todos los canales de la Yul También muy importante Lo de FIFA Jackpot Que es el patrocinador oficial de la Yul Para comprar vuestros sobres Y todo eso ¿Vale? Así que nada chicos De verdad muchas gracias a todos Los que estabais confiando en mí Para la Yul Os dedico también a vosotros A todos vosotros esta victoria Y la próxima jornada Es contra DJ Mario Ojo Intentaremos jugar igual de bien Que contra Efe Y será difícil Pero bueno Vamos a intentar ¿Vale? Así que nada chicos De verdad un abrazo increíble Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludito a todos Y adiós Puedo hablar de RUB Canal con activity y estilo Saludos para suscriptores y chiguinos ¿Dónde va a parar? Marca goles sin cesar Siendo sincero Aprendes mucho con el pescadero Las mejores jugadas Aquí se acaparan Las glaban si Tarantino Viese YouTube Pues aquí filmado Sencillo y fácil Te la clava por las cuadras Y la coge con felay Ni dile adiós Nadie le para